En mi cartera siempre ando con... Ah, mira, miren estos panties, coño. Miren esto. Todo el mundo sabe lo que es eso, ¿verdad? Me inundo, las dos fosas nasales, luego yo la nariz, yo agarro un pegote, me pongo un pegote aquí, un pegote allá y me sobo un poquito en la frente. Yo estoy adicto a esto, en verdad. Una moñita, yo siempre ando con una moñita en dólares, ¿me entiendes? En mi cartera, yo ando con una moñita en dólares y nunca ando solo, por si acaso, para los tigres que ponen creativos que tenemos pistola y damos disparos. En fémur, estómago, vientre y corazón, pueden morir.